La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículos 13 al 35. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos les respondieron, Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué insensatos son ustedes y qué duró de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esta nueva noticia de la resurrección en el mundo y especialmente en tu vida. Hoy, el Evangelio de San Lucas que hemos escuchado es uno de los relatos más bellos, populares y hermosos que hemos escuchado. Tiene ese sabor a experiencia de la resurrección. Nos dice el texto que los dos discípulos que iban por el camino y uno de ellos era Cleofás, camino a Emmaús, tenían el mensaje, sabían lo que había pasado. Pero fijémonos cómo al acercarse a Jesús lo comunicaban con tristeza. Jesús les pregunta ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Ellos tenían el mensaje y lo comunicaban así tristemente porque todavía no habían creído de verdad. No creían completos y eso los hacía insensatos. Por eso el Señor les dice que insensatos y duros de corazón. Y es que, queridos hermanos, creer es sinónimo de alegría, de esperanza, de fortaleza. Creer es dejar que arda nuestro corazón con la palabra y el pan de la Eucaristía. Lo reconocieron al partir el pan, al ver partir el pan al Señor. Ese memorial que Él les dejó, ellos todavía no lo habían empezado a practicar y el Señor tuvo que aparecerse para que lo reconocieran y comenzaran a celebrar ese memorial de la Eucaristía, el pan de la palabra y el pan de vida eterna. Durante estos días escucharemos estas experiencias de los apóstoles con Jesús resucitado y sobre todo esos mandatos de bautizar, de perdonar, de predicar el reino de Dios, pero sobre todo esa bella experiencia de reconocerlo al partir el pan. La pregunta fundamental hoy es, ¿tú has reconocido a Jesús al partir el pan o todavía sigues lejos de la palabra y de la Eucaristía? ¿Todavía sigues triste comunicando a un Dios en el cual aún no crees y en el que tampoco siquiera ayudas a otros a creer? Pidámosle al Señor que puedas reconocerlo hoy, mañana y siempre. No olvides las etiquetas Los Sacerdotes Buenos Somos Más y yo tengo un amigo sacerdote. Ánimo, hoy más unidos que nunca porque esta cuarentena es la oportunidad para reconocer a Jesús en nuestras vidas. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén.